Al celebrar el 36 aniversario de la fundación de la secundaria municipal Jicotenca, Leiva Alemán, alumnos de este demostraron sus destrezas, habilidades y creatividad al construir carros con materiales que tuvieron al alcance y realizar un rally en las bajadas de su colonia. Los estudiantes tienen que usar su creatividad para crear su automóvil. Con frenos de madera, llantas, todo un carro hechizo. Y es que tal parece que la marginación que existe en la colonia Matamoros son un motor para que jóvenes de este plantel demuestren sus capacidades, pues durante varios días 12 grupos de estudiantes trabajaron junto a sus maestros de ciencia y tecnología en desarrollar vehículos con los que este sábado competirían en calles de su colonia, como lo explican los profesores Gildardo Antonio Ávila López de Electrónica y Diego Cota de Tecnología y Electricidad. En buscar que el muchacho saque su creatividad y no ve en cuestiones personales y se ocupe y se aleje de los malos vicios. Nace el año pasado con una idea de aquí de mi compañero profesor Gildardo y un servidor en el cual pues viendo un video, reflexionando dijimos por qué no realizar algo aquí, aquí digno de Tijuana, digno del Mariano Matamoros. De hecho puede ser con cualquier material que puedan manipular, la mayoría de los carros son de madera porque es más fácil cortar y pegar, si se va a pegar dos pedazos de madera no más con clavos o tornillos o bisagres. Hay otros carros que son de herrería, pero eso no más no hubo tanta creatividad. Asimismo, en estas celebraciones los alumnos también desarrollaron una kermés en la que aparte de vender productos para recaudar fondos y presentar bailables, también se dieron el lujo de darle un baño a su director por 10 pesos. Reportó en Tijuana Sonia Deanda para Unirradio Informa.